Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este diálogo intergeneracional sobre la erradicación de la violencia contra niñas y adolescentes mujeres, promovido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Soy Yuridia Álvarez y colaboro en la Secretaría Ejecutiva del SIPIN. Bueno, pues antes de presentarles a nuestras panelistas, les cuento que este diálogo intergeneracional se organiza en el marco de las acciones de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que se realiza con el objetivo de reflexionar sobre el derecho de las mujeres y las niñas y las adolescentes a una vida libre de violencia. Estas acciones son parte también de otras estrategias, incluyendo la implementación del Plan de Acción 2019-2024 de México en la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, el cual tiene entre sus objetivos atender la violencia que viven las niñas y las adolescentes para la garantía de la igualdad sustantiva y la no discriminación. Como saben, y para los que nos han escuchado anteriormente y para los que nos escuchan por primera vez, el propósito de estos diálogos es garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de políticas públicas. En este caso, nos interesa muchísimo escuchar las voces de las niñas y de las adolescentes que sean escuchadas por las autoridades que toman las decisiones y que diseñan las políticas públicas para que sus voces sean escuchadas, pero no solo escuchadas, sino que además sean tomadas en cuenta. Les voy a presentar entonces a nuestras panelistas, a quienes les agradecemos mucho que estén con nosotros. Les agradecemos el trabajo previo que realizaron con anterioridad. Desde luego, siempre agradecemos el valor porque no es fácil hablar de estos temas. Hablaremos sobre todo del tema de las violencias que se viven, de cómo atenderlas, de qué nos proponen para mejorar las políticas públicas. Entonces, bueno, pues decirles también que todas ellas van a ver, es muy interesante porque tenemos panelistas que vienen básicamente de varias regiones del país, de varios estados, pero también vienen de varias asociaciones, de varias colectivas. Van a ver lo interesante que se va a poner. Entonces, bueno, pues se las quiero presentar. Primero, pues bueno, les quiero presentar a Guadalupe, a Guadalupe que viene de Veracruz, que tiene 17 años. Ella viene de Conalepa. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartir este diálogo que considero que es de un tema muy importante que debe prevalecer y que debe ser escuchado. Gracias, Guadalupe. Está con nosotros también Crisely. Crisely viene de Puebla. Ella viene de Promotoras de Salud Sexual y Reproductiva. Bienvenida, Crisely. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio que nos brindan. Estoy muy contenta de estar aquí y espero que sea una plática muy amena. Seguramente. Muchas gracias. Está con nosotros Azul. Azul tiene 18 años. Ella viene de Michoacán. Viene de Semilleros Creativos de Pintura en la Piedad Michoacán. Bienvenida, Azul. Hola, muchas gracias por el espacio y un gusto conocerlas a todas. Al contrario, gracias por estar con nosotras. Les presento a Julieta. Julieta tiene 14 años. Ella viene de Tlaxcala, de Semillero Creativo de Artes Escénicos de Tenancingo, Tlaxcala. Bienvenida, Julieta. Hola a todas. Antes, agradecida por estar aquí con ustedes y poder platicar sobre este tema. Gracias, Julieta. Tenemos también con nosotros a Dalma. Dalma tiene 12 años. Ella viene de Chihuahua, de la colectiva Niñas en Resistencia. Dalma ya había estado con nosotros en el diálogo anterior y nos hace muy feliz verte de nuevo aquí con nosotros. Dalma, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y me alegra compartir el espacio con estas otras adolescentes. Y pues sí, me gustaría. Me emociona mucho. A nosotros también, Dalma. Somos tus fans, ya sabes, aquí. Nosotras en la secretaría. Bueno, y por último está con nosotros Esmeralda. Esmeralda viene de Guerrero, de promotoras de salud sexual y reproductiva. Bienvenida, bienvenida, Esmeralda. Hola. Estoy muy feliz de estar esta tarde aquí con ustedes. Es mi tercera vez aquí en un diálogo y pues estoy muy emocionada del tema que se va a tratar el día de hoy. Qué bien, Esmeralda. Me da mucho gusto. Yo no había tenido la oportunidad de coincidir contigo, así que me hace muy feliz de conocerte. Y pues ellas son nuestras panelistas y ahora les voy a presentar a tres servidoras públicas súper comprometidas que tienen mucho trabajo con el tema de la prevención, del combate a las violencias contra las mujeres, pero que además tiene una particular muy especial y es que conocen del tema de las violencias de las niñas y las adolescentes y además han trabajado profundamente sus adultocentrismos. Entonces, estamos muy contentas de tenerlas aquí. Creo que van a tener un diálogo muy especial. Quiero presentarles primero a Magda Cos. Ella es coordinadora de Relaciones Interinstitucionales del INMujeres. Bienvenida, Magda. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar con las chicas y gracias por encima. Gracias, Magda. Está con nosotros Marian González. Ella es coordinadora general de Igualdad de Género del INDESOL. Bienvenida, Marian. Gracias, Yuri. Un gusto estar con todas las ponentes el día de hoy. Gracias, Marian. Y por último está con nosotros Erika Troncoso. Ella es coordinadora de Estudios e Investigaciones para Radicar la Violencia de Género de CONABIM. Bienvenida, Erika. Buenas tardes. Es un gusto estar acá y poder hablar de nuestro adultocentrismo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ya que están todas presentadas, ya saben, todos les pedimos a que atienden, nos escuchan. Si tienen alguna pregunta, alguna reflexión para nuestras panelistas, nos lo hagan saber a través del chat de Facebook. Va a ser muy importante que puedan dialogar con ellas, que les pregunten, que comenten. También, como saben, hay varias alumnas, varios alumnos, hay chavas, chavos, hay padres de familia, madres, también tenemos varios maestros y maestras. Pregunten, es una gran oportunidad. Al final vamos a tener un espacio de unos 20 minutos para tener este diálogo abierto, que va a ser muy enriquecedor. Y lo va a hacer a la medida en que todas y todos ustedes participen. Y antes de empezar, queremos compartirles un video. Vamos a introducir este diálogo con un video que es una producción creativa que hicieron las niñas y las adolescentes del programa Semilleros Creativos, de la Dirección de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura. Es una canción que se llama Querida Muerte, No Nos Maten, que es una composición de la artista, de la cantante y compositora René Ghost. Entonces, bueno, pues vamos a escucharlo y con esto vamos a dar paso para empezar nuestras rondas del diálogo. Mi nombre es René Ghost. Soy cantautora sonorense, feminista y orgullosamente lencha. Con mucho gusto les presento a continuación esta interpretación visual de mi canción de protesta contra el acoso callejero y el feminicidio, Querida Muerte, No Nos Maten. Este video lo realizamos en conjunto con 13 niñas y jóvenes mujeres del Semillero Creativo de Artes Visuales en Bacalar, Quintana Roo, con la ayuda de las maestras Yasmín Pineda y Mónica Ortega. En el 2020 se desarrollaron 326 semilleros creativos en las 32 entidades de México, donde se está trabajando con más de 11 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Les invito a acercarse a un semillero creativo cerca de ustedes. Es deplorable ver un México donde las niñas y jóvenes, desde Quintana Roo hasta Sonora, donde crecí yo, que no, conozcamos tan de cerca la violencia de género. Tenemos que seguir levantando la voz juntas. Tenemos que seguir impulsando la sanación, pero sobre todo la educación a través de las artes. Enseñémosle a las niñas y jóvenes que está bien decir no, pero sobre todo enseñémosle a los niños y jóvenes a respetar las cuerpas y las voluntades ajenas. Y bueno, sin mayor preámbulo, les dejo con esto que se llama Querida Muerte, no nos maten. Siempre estamos atentas cuando salimos a las calles de que nos pueda suceder algo malo. Yo aquí estoy protegiendo a mis hermanas para que no le hagan daño ni a mí ni a ellas. Siempre he mandado consejos para cuidarme y que no me pase algo mal. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Ay, querida muerte, no, no venga el sol. Ay, querida muerte, no, no venga el sol. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, juzador o femicidas. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia. Tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Ay, querida muerte, no, no venga el sol. Ay, querida muerte, no vengas. Ay, querida muerte, no, no vengas. Ay, querida muerte, no vengas. Nosotros no sabemos qué final nos espera. Como la música es libre, las mujeres también pueden ser libres. Tenemos que seguir en la lucha para que no sigan matando a ninguna más. Para las mujeres y niñas ha sido difícil seguir el camino y algunos se han quedado en la lucha. Todas hemos sufrido algún tipo de desigualdad de género. Ya no hay la violencia. Todos debemos ser tratados iguales. No queremos más feminicidios. Las mujeres y niñas son acechadas y violadas hasta en su propia familia. Yo pinté esto porque aquí muestra que la niña está lastimada y el hombre le hizo daño. Y no es bueno que los hombres le hagan daño a las niñas. Porque entonces los hombres deben de estar en la cárcel por hacerle salud a las niñas. Y no es bueno que los hombres se digan, quiero que hagas esto y por eso las mujeres lo deben de hacer. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. Y no es bueno que el hombre le pegue, la maltrate, le grite y la pegue a la mujer. Pues qué trabajo tan impresionante. Y en verdad nos encantaría que después nuestras panelistas nos pudieran platicar qué es esto, ¿no? Porque creo que esto inspira muchísimo a otras niñas y posiblemente esto pueda replicarse en muchísimos lados. Muchas gracias por compartirnos esto. Decirles que tenemos 350 personas conectadas hasta ahorita. Que tenemos saludos de la Ciudad de México, Chihuahua, Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Sinaloa, Tabasco y Puebla. Así que para que sepan que las están escuchando desde todos estos lugares. Y pues bueno, ya vamos a empezar, ¿no? Vamos, vamos a empezar. Y con esta introducción creo que es algo, empezamos con algo súper poderoso. Este, porque nos están diciendo justamente cuántos tipos de violencias tan distintas, ¿no? Existen y cómo las están viendo las niñas y las adolescentes. Cinco datos para empezar y con esto nos lanzamos, ¿no? Las víctimas totales mujeres menores de 18 años del delito de feminicidio pasaron de 50 casos en 2015 a 104 en 2020. Es decir que se duplicaron. Y de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del 1 de enero de 2018 al 8 de marzo de 2021, el total de personas entre 0 y 17 años desaparecidas, no localizadas y localizadas fueron 16.932. Bueno, pues el 67% fueron niñas y adolescentes. Ocho de 10 casos de lesiones de mujeres menores de 18 años de edad ocurrieron en su vivienda. En el caso de la violencia sexual, el segundo sitio más peligroso para las niñas y las adolescentes es en la vía pública. Entonces, bueno, pues les preguntamos a nuestras panelistas. Pensando en su contexto, en el contexto de las niñas y las adolescentes que ustedes conocen, en esta ronda de participación lo que les proponemos es que nos compartan cómo experimentan la violencia día a día. Es decir, cómo las experimentan en los ámbitos en los que ustedes se desarrollan, en la escuela, en el hogar, en la calle, en la comunidad, en la violencia en los medios de comunicación, la digital. ¿Cómo han hecho ustedes para enfrentarlo? ¿Con qué recursos cuentan? A lo mejor nos podrían contar un poquito de cómo vivieron ayer, ¿no? Este 8 de marzo, qué escucharon, cómo lo vivieron, qué fue lo que más les impresionó. Entonces, pues bueno, no sé si alguien quiere empezar. ¿Alguna de ustedes quisiera empezar a hablar con nosotros, a platicarnos esto, qué es lo que más les preocupa, cómo viven esto? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? A lo mejor no sé cómo ven, este... ¿Azul, quieres tú empezar? ¿Sí? Vale. Claro. Bueno, pues es muy importante ver esto, que esta charla sea como focalizada a infancia y adolescencia, ¿no? Porque pensando en mi historia personal, yo creo que cuando una es niña no tiene algo con qué compararlo, ¿no? Entonces a lo mejor no se da cuenta de que está sufriendo violencia, o sea, tristemente es la etapa en la que más dependemos de los demás, entonces es lo único que conocemos, ¿no? Para mí yo creo que el impacto vino cuando empecé a crecer y empecé a involucrarme en cuestiones de feminismo, de derechos, en la escuela, ¿no? Que empecé a conocer más gente, que empecé a salir de mi casa, y creo que ahí llega el impacto muy fuerte de ver a todo lo que te enfrentaste siendo una niña. O sea, te das cuenta que es como caminar en un campo minado, ¿no? Porque hay tantas cosas de las que a lo mejor pudiste ser víctima, o a lo mejor fuiste víctima, y es bien importante tener los recursos para salir adelante, ¿no? A lo mejor si sufriste en tu misma casa, contar con el apoyo, no sé, de tu escuela, o con alguna amiga o algo así. Entonces creo que a lo mejor las niñas lo viven muy diferente a como lo vivimos ya las adolescentes, ¿no? Ahora de adolescente, bueno, de joven, puedo ver hacia atrás también de todo lo que he pasado, y también he encontrado como una fuerza muy grande en eso, y te vas dando cuenta de que es una forma en la que puedes ayudar a las demás, ¿no? Y que puedes conectar con muchas mujeres. Gracias. Gracias, perdón, Azul, me quedo un segundito sin internet. Qué interesante esto que dices, como el ver hacia atrás, ¿no? Y ver cómo estas violencias, y ver cómo a veces no las podemos ver. Me parece como muy profunda tu reflexión. Como también esta cosa de esta empatía de la que hablas, ¿no? Guadalupe, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de lo que tú has vivido, de lo que comentaba Azul? ¿Te resuena esto? ¿Qué te dice Azul? ¿Guadalupe? Sí, claro que sí. Bueno, el término violencia surge a mediados del siglo XX. Desde los ámbitos del feminismo, por dar visibilidad a la violencia ejercida contra las mujeres por su condición de mujer, como consecuencia del hecho histórico del patriarcado. Muchos sitúan el origen de la violencia de género o del machismo en la antigua Roma desde que el padre de familia tenía la autoridad sobre las personas con quienes convivían. La mujer era inferior y por tanto podía venderla, castigarla, matarla, según sus deseos. A pesar del avance que hemos tenido las niñas y mujeres por la lucha de una sociedad libre de violencia igualitaria, equitativa, la violencia sigue representando un problema polémico y complejo en nuestra sociedad. Esta violencia se experimenta en numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal, psicológica e incluso el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, laboral, política, entre las que se encuentra la propia familia, la escuela, las religiones y el Estado. Pero, ¿qué hacen las niñas y adolescentes frente a ello? Bueno, muchas veces por el miedo que nos genera nuestro agresor, nos impide comunicarlo o pedir ayuda de cierto modo y por lo tanto no hacemos nada. No lo guardamos, crecemos con ese trauma e incluso aprendimos a vivir con ello. Por fortuna, se cuentan con instituciones destinadas a brindar apoyo en casos de experimentar violencia. Otro recurso con el que algunos tenemos la fortuna de contar es la familia. Considero que es uno de los más importantes, ya que en situaciones como esta de experimentar violencia, el apoyo de la familia por el buscar soluciones y el bienestar para lo que hayas vivido, es muy importante, indispensable, con el que todos deberíamos de contar. Oye, muchas gracias, Guadalupe, por este contexto que nos das, que es súper interesante. Es decir, no es como que la violencia os ha sido espontánea, ¿no? Sino que estamos hablando de algo que es histórico, que pareciera que a pesar de las luchas y luchas sigue y se va transformando. Pero, ¿tú conoces la experiencia, o sea, de algunas chicas que estén cercanas a ti? ¿Algo como concretamente que te preocupe, que tú hayas visto más como concretamente de todas estas violencias? ¿Cuál sería como la que más te preocuparía, la que crees que se necesita atender más, no más desde tu experiencia? Desde experiencia propia y también he conocido, pues, a amigas que han sufrido algún tipo de agresión, ¿no?, de violencia contra la mujer. En lo personal lo que más me preocupa es esa parte en que cómo es tanto el miedo que nos genera el agresor, que nos impide pedir ayuda, buscar una solución, este, no sé, darlo a conocer a las demás personas para que ellas también si están recibiendo algún tipo de agresión, también se motiven a comunicarlo, porque es algo muy complicado de vivir, es complicado desarrollarse con la sociedad, incluso tener relación con personas, con amigos, incluso una relación de pareja, el vivir con una agresión que nunca dices a conocer, que nunca pedices ayuda de ella para solucionarla, te impide que tengas una buena relación con otras personas, que te desenvuelvas con la sociedad, que puedas a lo mejor crecer como persona. Eso es lo que a mí me preocupa y creo que muchas veces nos hemos dado cuenta que la mayoría por miedo a que no te crean o que no te acepten o que incluso te critiquen sin saber lo que pasaste, este, pues es eso, te critiquen y en vez de apoyarte hagan todo lo contrario. ¿Qué importante esto que dices, Guadalupe? O sea, qué importante decir, lo que más me preocupa es que no me crean, que no me escuchen, que no me vean, que esté ahí y que está ahí y que no me crean. Me parece, en verdad, bien importante este punto que estás resaltando. Dalma, quisieras comentarnos algo, cómo, no sé, a lo mejor cómo viviste el día de ayer, cómo estás, cómo has experimentado desde Chihuahua, sé que tú tienes una colectiva súper fuerte, súper importante, que han hecho cosas importantísimas en los últimos meses en el tema de feminicidios, ¿no? Entonces, ¿nos contarías algo de lo que ustedes, o de lo que tú has visto desde allá, desde tu colectiva, desde el trabajo que están haciendo allá en Chihuahua? Sí, pues bueno, principalmente hace poquito estuvimos trabajando con la violencia que vivíamos cada una, ¿no? O sea, pues sí, todas las anécdotas, pues, porque violencia hemos vivido siempre, ¿no? Desde que nacemos. Pero la violencia que más ha marcado, así como todo, o sea, que nos ha marcado y que tenemos una historia que, pues, sigue doliéndonos, ¿no? Por decirlo de una forma. Y, pues sí, una vez tuvimos, bueno, como les digo, tuvimos una reunión y en esas contamos cada una de esas experiencias, ¿no? Y es como, o sea, de repente te saca mucho de onda que, bueno, todas tienen, o sea, todas tienen más de una o dos o tres experiencias, así que realmente las han marcado, así, o sea, y pues son cosas que pasan todos los días, ¿no? O sea, que las mujeres y las adolescentes y las niñas las tienen que aguantar porque, pues, la gente sigue creyendo que son cosas normales y siguen romantizando esta violencia que se vive, que vivimos las mujeres y las adolescentes y las niñas. Y muchas veces cuando ya es algo, pues, que se puede denunciar, la ley no, pues, no la, no, pues, no hace algo por decir, o sea, no hace nada, pues, en algunos casos. Porque, por ejemplo, este, esto lo contiene el foro pasado en el de Chihuahua. Bueno, pues, tengo una amiga de la colectiva que ahí fue cuando nos dijo, bueno, no, ya nos había dicho una pequeña parte antes y ya cuando hicimos esta reunión le preguntamos, pues, fue manipulada para tener relaciones sexuales por un hombre de 22 años y, pues, ella tenía 15 en ese momento, ¿no? Y, pues, o sea, todas quisimos, pues, no sé, hacer algo y, pues, realmente, como somos niñas, no pudimos hacer mucho en ese momento. Hemos, o sea, bueno, es que no me estoy dando a entender, perdón. O sea, cuando, pues, también esto es una violencia, ¿no? Cuando, pues, cuando eres niña y no te, como decían ahorita, no te quieren creer de que las violencias que hay bebés son verdaderas. Y ella quiso denunciar varias veces y le dijeron que no, que ella dijo que sí y que no existía una ley que la protegiera, que no existía el estupro y que, o sea, no, mil cosas. Y, o sea, no pudo denunciar. Ya hasta ahora no ha podido denunciar. Ya creo que pasó, o sea, mucho tiempo, ya pasó mucho tiempo y sigue sin poder hacer algo porque, pues, nadie, pues, la quiere escuchar o nadie le quiere creer. Y, pues, esto, o sea, como está la historia de ella y la historia de muchas niñas que viven violencia, o sea, afuera de su casa y como en su casa también viven violencia, ¿no? O sea, no sé. Y también hay, como decían también, este, morita, muchas veces, o sea, las niñas viven violencia tanto como en sus casas, en las escuelas, en la calle. Pero desde chiquita se nos enseña que, pues, o sea, bueno, más bien, no se nos enseña a que la violencia está mal, a identificar esos tipos de violencia. Entonces, cuando las niñas viven esa violencia, no saben qué nombre ponerle, como, no sé, creo que dijo Azul. Y, pues, sí, o sea, se vuelve como este círculo donde las niñas viven violencia, piensen que está bien y les enseñan a las demás personas, o sea, a las demás niñas, no sé, cuando crecen a sus hijas, que está bien la violencia. Y, pues, así es como llegamos a este punto, ¿no? Donde en el primero de 2021 sigue habiendo un montón de violencia contra las mujeres. Y, sí, eso es todo. Excelente, Dalma. O sea, creo que te explicas excelentemente. O sea, creo que en verdad, o sea, nos has explicado perfectamente lo que es una relación abusiva, ¿no? Entre una persona mayor de edad con una persona menor de edad y cómo están normalizadas formas de violencia y cómo, en verdad, una cuestión que es absolutamente obvia tendría que ser atendida inmediatamente. Y creo que nos lo has explicado. Has dado un ejemplo perfecto de cómo hay situaciones normalizadas que son violencia y no solamente son violencia, son delitos. Entonces, las que tenemos aquí también autoridades que están escuchando esto que nos van a dar algún tipo de respuesta y escucha de qué para esto que nos estás diciendo. Y lamento mucho lo que le pasó a tu amiga. Y creo que debemos de darle una atención a esto que nos estás diciendo porque nosotros sí te estamos escuchando. Grisely, ¿nos podrías contar un poco desde tu estado, cómo se manifiestan las violencias? Sabemos que la violencia es como muy parecida o pasa en todos lados, ¿no? Pero a veces como que hay algunas violencias, ¿no? Que se dan más en algunos lugares que en otros. ¿Nos podrías contar cómo vive la violencia? Tú vienes de promotores de salud sexual y reproductiva. Entonces, a lo mejor nos podrías contar muy específicamente qué conoces, qué has escuchado sobre estos tipos de violencia, a lo mejor en estos ámbitos. Nos gustaría escuchar mucho tu experiencia y tus opiniones. Pues creo que cuando hablamos de violencia hacia niñas y adolescentes, lamentablemente todas nuestras experiencias son muy similares o al menos tienen algo de relación. Personalmente, pues en mi ámbito, he vivido y mis amigas han vivido violencia, acoso callejero específicamente y acoso escolar. Entonces, creo que es muy preocupante que ciertas personas específicamente ciertos docentes, hombres, tengan el derecho o crean tener el derecho a acosar a sus estudiantes. Y realmente es muy preocupante porque se empieza a vivir desde secundaria, ¿no? O sea, recuerdo que en secundaria cuando yo iba, pues muchos docentes te hacían comentarios incómodos, te hacían propuestas incómodos e incluso desde prepa también. Entonces, personalmente, pues sí me tocó ver muchas experiencias de acoso por parte de suentes y como ya lo habían dicho otras chicas por aquí, lo tenemos muy normalizado. Yo recuerdo no haber hecho nada al respecto porque pensé que estaba bien, aparte del miedo que te causa cierta autoridad, cierta jerarquía que está ahí, que vaya a repercutir en tu calificación, que vaya a repercutir, o que te vayan a expulsar a ti, que a él no le haga nada. Creo que es un aspecto muy, muy preocupante que empezamos a vivir, lamentablemente, desde muy chicas, desde edad primaria, edad secundaria y pues se va así hasta la universidad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que a mí me ha afectado, que a personas, amigas que conviven conmigo, les ha afectado y pues lamentablemente se sigue viviendo y se sigue normalizando demasiado. Claro, parecía que hay como una continua revictimización, ¿no? Es decir, como esta continua revictimización, o sea, primero el que no te cuidaron, el después que te victimizan, después el que no te dan esta respuesta. Tienes muchísima razón, Crisely. Esmeralda, ¿quisieras compartirnos algo? Esmeralda viene de Guerrero también, ¿no? De promotoras. Cuéntanos, Esmeralda, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué has visto que te preocupa más? ¿Cómo viviste el día de ayer? Pues, este, yo, bueno, yo vengo de una comunidad muy arraigada a sus costumbres, a la costumbre de que el hombre siempre manda, el hombre es la cabeza de la familia y lo que el hombre diga se va a hacer. Y pues también, bueno, yo tengo consciente y mi familia me ha puesto de que la violencia tampoco tiene género. A veces también le puede pasar a un niño, a una niña, a un adulto, diferentes personas. Y pues, pues a mí, pues en lo particular, pues yo me considero una feminista. Yo apoyo el movimiento feminista y me gusta ver que las mujeres alzan su voz de una manera tan hermosa como lo que pasó en el video apenas, que hasta creo que hasta estaba como que medio llorando y pensando en cómo las niñas de ahorita, en el video me di cuenta que saben realmente lo que es la violencia de género ahorita en su edad y se ve que no tienen miedo de hablar, de decir lo que piensan. Bueno, yo y mi familia me han tenido muy presente eso de que siempre tienes que decir lo que te pasa y siempre te vamos a creer. Si es algo muy preocupante, pues yo tengo, bueno, tenía un papá muy protector, así de que tú me tienes que contar todo lo que pasa, si un maestro te falta respeto, si un maestro te falta respeto, si alguien en la calle te llega a faltar respeto, debes de hablarlo, debes de decirlo, debes no quedarte callada. Y bueno, en mi comunidad se vive mucho eso de la violencia de género hacia las mujeres. En algunas partes del guerrero, bueno, también creo que en todas las partes del guerrero, pero más en las comunidades, porque ya está muy arraigado eso. Vienen de años atrás viviendo eso de que si el marido no te deja salir, pues ya no vas a salir. O si tienes una pareja o ya te fueron a pedir o así, pues ya tienes que hacer lo que el hombre diga. Todo lo que tu marido o tu pareja te prohíba. Hasta en el noviazo llega a pasar eso de que no puedes salir con tus amigas o no puedes hacer cierto tipo de cosas porque ya tienes novio, o porque ya lo presentaste a tu familia. Entonces eso está mal. Bueno, para mí, bueno, yo creo que está muy mal eso. Y en mi comunidad pasa mucho eso. Pasa mucho eso y las mujeres siempre se quedan calladas. No dicen nada. Y pues, yo pienso que aquí, más que nada, bueno, yo soy de la localidad de Xochitlahuaca, Guerrero, por OMTP. Este, pues pienso que aquí, más que nada, se debe de tratar ese tipo de situaciones. Porque me han tocado escuchar señoras, incluso muchachas, que dicen, es que mi esposo no quiere que yo haga esto, es que a mi esposo no le gusta esto. Y pues yo siento que es una manera muy, muy machista, no sé, no me gusta al momento de escuchar. He escuchado incluso hasta vecinas o tías mías que dicen, es que mi esposo no me deja hacer esto. Incluso a veces tengo amigas que luego me dicen, es que mi novio esto, y es que mi novio aquello. Y hasta yo he tocado decir así de, como por qué me vas a atrever, ¿no? Hacer algo que yo ya soy, ¿no? ¿Por qué me vas a, este, a opacar? ¿O por qué vas a apagar mi brillo que así me conociste, no tienes por qué cambiarme? Si yo me visto, si yo bailo, si yo hago o deshago todo, no tienes por qué cambiarme, porque así soy y así me vas a conocer. Y nadie te debe de quitar tu esencia. Y pues, bueno, aquí en Guerrero se vive mucho ese tipo de violencia. Pues la verdad, no es muy, muy divertido que digamos. Incluso ayer me tocó ver en redes sociales que unas chavas de METEPED, bueno, no creo que por primera vez, fueron a marchar. Eran como 18 chavas, y pues si yo hubiera, me hubiera enterado de antes de eso, hasta yo iría a marchar. Porque me gustó mucho saber que, pues ahora las mujeres de por acá están despertando. Incluso en mi comunidad hay muchas chavas que apoyan el movimiento hacia la violencia hacia la mujer. Y es muy bonito, porque te das cuenta que la generación va cambiando, ¿no? Y tienen otra mentalidad, otra forma de verse, de quererse, de amarse a sí mismas. Y eso es muy bonito, la verdad. Yo apoyo totalmente eso del feminismo. Y que, pues, no me importa que nos llamen feminazio, sino que es lo de ahora, ¿no? Alzar la voz. Y me alegra mucho compartir con muchas chavas y ver que todas, pues, tenemos casi casi la misma forma de pensar, ¿no? Y saber que todas nos queremos, y vamos a apoyar ese movimiento hasta el final. Ay, Esmeralda, qué mensaje tan bonito. O sea, nos traes muy buenas como noticias. O sea, las noticias que nos das son muy buenas, porque a veces también necesitamos escuchar eso, ¿no? Y qué mensaje tan increíble que nos dices. Nadie puede cambiar tu esencia, ¿no? Lo que eres, lo que... Y este asunto también tan increíble que nos dices de cómo, entre todas, ¿no? Cuidándonos, protegiéndonos, somos más fuertes. Y cómo te sientes tan orgulloso de ser una niña feminista. Eso es lo más, más importante, ¿no? Que te sientas tan contenta de lo que eres y de quién eres. Y de cuidar a tu propia, a tu propia, como decimos, ¿no? A tu propia manada, ¿no? A tus propias compañeras. Oigan, pues, bueno, nos falta Julieta para cerrar esto. Entonces, vamos, Julieta, cerremos con todo este, ¿no? Con esta primera ronda. Cuéntanos, cuéntanos, Julieta, tú que vienes de Tlaxcala, de Tenancingo. Luego se habla tanto de Tenancingo. Cuéntanos, ¿cómo vives la violencia? ¿Cómo la has vivido a tus compañeras? ¿O lo que has visto que te preocupa? ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, antes, pues, sí, aquí en Tenancingo se ha escuchado mucho hablar de estos temas. El hecho de que dices, ha desaparecido esta chica, esta niña. Y es muy difícil porque ahora hasta ya es normal escuchar eso, ¿no? A lo mejor no solo aquí, sino en todos los lugares. Ya es muy normal escuchar que alguien desaparece. Que una mujer, que un adolescente desapareció. Y después al otro día ya no encontrarla. Y seguir buscando a pesar de que, bueno, ya sabemos cuál es su destino. Bueno, y bueno, gracias a todo lo que acompañaron, que dijeron las demás. Me doy cuenta que, pues sí, todas tenemos casi una misma idea de esta situación, ¿no? De cómo pensamos al respecto de estos temas. Y me gusta porque a una corta edad ya estamos hablando de esto y ya nos estamos dando a entender. Y hablando de esto para comprenderlo, ¿no? Y hablar con esto. Porque cuando hicimos un proyecto, nos juntamos entre amigas, hablé con una amiga. Y estábamos hablando, ¿no? De cómo esto ya está siendo muy normalizado. Y de esto empieza desde casa, ¿no? El hecho de que, pues, es que tú eres niña, tienes que hacer esto. Y no, pero ¿por qué él no lo hace? Él es hombre, tiene otras cosas que hacer. Él tiene otros asuntos que hacer. O sea, tú siendo mujer tienes que aprender a hacer esto y esto porque es lo que tienes que hacer. Y algo muy, este, que a lo mejor normal a todos los dicen, ¿no? Aprenda a cocinar porque si no lo haces no te vas a casar. No, no, no sabes cocinar, no sabes hacer nada. Entonces, y entonces desde ahí empieza, ¿no? Eso desde casa. Y luego pasas de la escuela. Y entonces ahí empieza una etapa distinta, ¿no? Porque no solo, o sea, tratas de cuidarte a ti misma. De compañeros, de docentes que tratan a lo mejor de malpasarse de ti, ¿no? Estoy en secundaria, no me ha pasado, aún no ha pasado ninguna situación al respecto. Pero sí conozco a muchas niñas que, pues, compañeros han tratado de malpasarse con ellas. Decirles cosas que a lo mejor a ellas les incomoda y a lo mejor que a ellas no les gusta. Pero simplemente se callan por el hecho de que no las van a tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces, y eso está ya muy normalizado, ¿no? Como decían, si eres más chica o, y aún así, muchas veces aún así siendo ya una adolescente, a una persona, una mujer ya grande, no te toman ese, no escuchan tu voz, ¿sí? Y no les importa eso. Estaba viendo ayer en redes sociales sobre lo del 8M. Y vaya que sorprendente cómo el tiempo ha cambiado y muchas mujeres están tratando de alzar la voz para que esto pare, para que se sientan cómodas saliendo a la calle, para que puedan ser ellas mismas sin que su brillo se les apague, sin que en algún momento piensen que ya no van a regresar, sin que en algún momento piensen que esto se va a acabar y que si un día salen ya no van a regresar. Y esto porque, lo digo, porque me aparecieron videos, ¿no? De cómo muchas veces, aunque sea en la calle y veas a muchas personas, no hacen nada al respecto. Y incluyendo a veces hasta mujeres, ¿no? Se quedan calladas por miedo a también pasar por eso, por miedo a pasar por esa situación y simplemente lo dejan viendo como a otra mujer, viendo como a otra niña. Desaparece o es golpeada enfrente de todos. Y es increíble cómo a lo largo del tiempo esto ha aumentado más. Si antes eran pocas, ahora en día ya son muchas, muchas personas, muchas mujeres, niñas que desaparecen. Y muchas veces no se les hace justicia en esto porque a veces hasta tratando de hablar se llega a un conflicto ante esto, ¿no? Diciendo, pues es que, y muchas veces, no, pues fíjate que pasó algo con mi esposo, con mi amigo, de que hice esto. Ah, pues es que, si no, ¿por qué lo hiciste? Si a él sabes que a él no le gusta, si sabes que a él no le parece esto. O igual, como decía, el hecho de que salgas con un amigo mientras tienes a una pareja y te diga que no lo hagas, lo haces y después ya has sido golpeada o ya te gritaron. Entonces es como, le platicas a alguien más y le dices, bueno, es que si sabes que te lo dijo, ¿por qué lo hiciste, no? Y es, te pones a pensar y decir, bueno, está bien si es mi pareja, si es lo que sea, pero no significa que con ello vaya a prohibirme cosas, ¿no? Tengo mis propios derechos y puedo hacer, y a pesar de que sea mi pareja o sea lo que sea, puedo hacer eso porque yo como mujer tengo eso, tengo esos privilegios. Y bueno, y igual a veces, ¿no? Entre amigas, hablando y dicen, no, pues fíjate que hice esto, que hablé de esto. Y dicen, ah, no, pues es que tu novio te dijo, tu esposa te prohibió eso. ¿Por qué lo haces? Entonces, bueno, porque si quisiera ello, pero no tiene prohibido apagar ni decirme qué hacer y qué no, ¿no? Algo por lo que a lo mejor no muchas, pero la mayoría ha pasado, y es algo que se trata de comunicar a las demás y a los demás, el hecho de salir a estas marchas para que una mujer se revele y pueda luchar contra eso, que siempre ha estado luchando para sentirse cómoda y segura ante, y saliendo ante ello, ¿no? Igual esto pasa aquí con mi comunidad, y es algo que se ha visto desde siempre. Y a veces ya está, es normal escucharlo, y solamente es como, pues, sabrá Dios lo que le pasa, sabrá Dios lo que le sucede. Entonces, me alegra mucho contar con este tipo de diálogos en los que hablamos y comprendemos y tenemos la misma idea sobre estos temas, informarnos más acerca de saber más sobre esto y dar a conocer a las demás personas nuestra forma de pensar y nuestra forma en la que cómo vemos el mundo ahora, y en cómo, pues nada, salir adelante y seguir luchando por esta etapa en la que hemos estado siempre y a pesar de todo, pues siempre hemos seguido adelante y nunca nos hemos dejado vencer por nada ni por nadie. Qué fuerte, Julieta, esto que dices, ¿no? Como si es que sí, las desapariciones no son normales, ¿no? Y pareciera que para mucha gente simplemente no importa. Es decir, sí, están desapareciendo, siguen desapareciendo. Y lo que más importante creo que dices es, tenemos que seguir haciéndolo también por las que no pueden, ¿no? Es decir, tenemos que hacerlo por las que no han visto, porque las que no han podido, las que todavía no han tenido la oportunidad o de ejercer los derechos que ya muchas estamos pudiendo hacerlo. Entonces, me parece muy importante tu participación. Yo, tendríamos que pasar a la siguiente ronda, pero yo creo que es muy importante que Magda, que Erika y María, porque ya las veo que quieren, ¿no? Que quieren como hablar con ustedes, que quieren responderles. Entonces, creo que sería muy bueno que ellas puedan ahorita, ¿no? Responder a todas estas preocupaciones, porque ya salieron muchas muy puntuales. Es decir, ¿qué pasó con esto? ¿Dónde está esto? Y creo que también decirles que en el público hay muchísimos comentarios. Bueno, entrar hay mucho apoyo, decir gracias, que les agradecen por compartir el valor de lo que están diciendo, porque no es cualquier cosa lo que están diciendo, o sea, les están dando las gracias por compartir, dice gracias por compartir sus palabras, chicas, juntas podremos transformar este sistema patriarcal. Esto es desde Querétaro. Nunca debemos normalizar los actos de violencia, ni mucho menos que existan personas desaparecidas. No callar, levantar la voz, nos lo dicen también. Hablan de que es un problema intergeneracional, que si el problema es intergeneracional, que la solución debe ser intergeneracional. Dicen que es muy lindo escucharlas. Alguien nos pregunta por ahí qué puede ser para el otro, ¿no? Si lo pensamos, ¿no? Por eso lo pueden contestar. Alguien pregunta que si siempre se hace una, que se hace una denuncia, debe haber una persona adulta para realizarlo. Ya hay varias más que les voy a ir haciendo durante lo que nos queda, pero ¿qué tal si empezamos? No sé, Erika, ¿cómo ves? ¿Te avientas a empezar? Sí, encantada. Me da muchísimo gusto. Y también un poco de tristeza escuchar algunas de las historias, pero creo que a mí me gustaría enfatizar dos aspectos que desde mi edad me parecen bien importantes. Uno es cómo ya no nos estamos callando. Como ustedes ya no están tolerando comportamientos que a nosotras nos podían parecer normales. Eso me parece que es un aspecto muy importante. Y otro aspecto es este tema de la resiliencia. Ustedes también lo comentaron. ¿Cómo ustedes, cómo las mujeres hemos aprendido a lo largo de la historia a ser resilientes? Es decir, que tenemos esta capacidad de que algún trauma, alguna situación negativa la podemos superar. Creo que eso es algo en que nos tenemos que enfocar en esta posibilidad de revertir nuestra propia historia personal, pero también la historia que nos acompañó a nuestras familias y que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Creo que sí nos tenemos que enfocar en estas capacidades de lo que sí podemos hacer. Y un poco cuando preguntaba Yuri sobre las reflexiones del 8 de marzo, para mí una reflexión del 8 de marzo es cómo nos podemos enfocar en la belleza de las cosas y en lo que sí hemos podido hacer. Porque creo que no podemos dejarnos llevar de las narrativas, y ya estoy hablando como señora, de estas formas en que nos hablamos negativamente. Creo que ustedes son la muestra de que sí podemos hacer las cosas de mejor manera, que no estamos dispuestas a callarnos y que sí somos capaces, como mujeres, como colectivo, como individuos, como amores, en muchos sentidos, de cambiar la historia que vivimos, e incluso poderla reconstruir y volverla algo positivo. Entonces, para mí esas dos reflexiones sobre qué gusto que no normalicemos la violencia y enfoquémonos en la resiliencia. La resiliencia es un aspecto importante en nuestra sociedad. Lo voy a dejar ahí porque sé que muchos queremos platicar. Gracias, Erika. Mariana, ¿qué nos quieres compartir en esta parte sobre el tema de las experiencias? Porque después vamos a hablar sobre la atención, sobre la prevención, pero ¿qué nos quieres compartir? No, yo primero que nada decirles que de verdad, el estar con jóvenes tan fuertes, tan capaces, identificando sus entornos de diferentes lugares del país, pues la verdad es que me nutre, soy la abuelita del grupo, y creo que la mejor escuela y el mejor foro en el que puedo estar es este, no hay otro, que tenemos grandes responsabilidades en las manos, y escucho y escucho, y a mí lo que me vienen es una serie de preguntas hacia mí misma y hacia ustedes, es decir, ¿cómo? De verdad, ¿qué capacidad tienen ustedes de visibilizar? Y no importa, o Guerrero, o Chihuahua, la problemática es similar, y la problemática está planteada hoy aquí por las jóvenes que lo están viviendo, nos dice Azul, no tenemos, cuando somos niñas, no tenemos con qué comparar las violencias, lo vemos natural, que estemos en un entorno natural de las violencias. Y acá el adultocentrismo siempre estamos hablando, ¿está naturalizada la violencia? Pues sí, pero desde este adultocentrismo estamos tratando de sacarla, y la verdad es que no hemos llegado a tiempo, y ustedes nos lo están mostrando. Entonces decimos, a ver, como niñas y como niños no tenemos con qué comparar hasta que de repente, a determinada edad, nos damos cuenta y vemos que lo que vivimos no es natural y que es violencia. Y por el otro lado nos decía Julieta, que este cambio empieza en casa. Entonces sí, las dos tienen absolutamente toda la razón, pero ustedes que están viviendo lo que ya son voces, voces que nosotros como jóvenes quizás también intentamos hacer mucho, pero que no tuvimos ni la fuerza, ni el conocimiento, ni la oportunidad que están teniendo ustedes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo darnos la mano con ustedes para poder llegar a las casas, a las familias en las que están creciendo las niñas y los niños? Hoy ustedes son voces ya adolescentes y jóvenes, pero estamos hablando también de esa primera infancia, de esos momentos en donde todo está naturalizado y que ustedes hoy lo identifican. Me encantaría poder seguir adelante más, o sea, después de este foro, podernos alguna sentar con ustedes para ver qué podemos hacer para que estos dos contrastes que ustedes nos acaban de plantear, o lo que nos dijo, creo que es Dalma, a ver, de Chihuahua, es Dalma, ¿verdad? De la compañera que tampoco el entorno, ni la familia, ni nadie ni le cree, ni la apoya, ni la acompaña. Para mí todo esto es parte de lo mismo, ¿no? De decir, ¿en dónde están sus voces? Sus voces están fuertes hoy, muy fuertes. Ojalá, creo que en ninguna época habíamos tenido voces tan fuertes como las que tienen ustedes, chavos. De verdad, y gracias por dejárnoslas escuchar. Pero, ¿qué hacer con su experiencia para poder llegar a eso? Yo, desde este entorno, de lo vivido, de lo que puede, de la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo empezar a dar mecanismos de respuesta? Creo que todas tenemos grandes responsabilidades, y yo a ustedes las veo, las veo tan fuertes y llenas de responsabilidad, y con esa claridad de decir, nos toca decir, ¿no? A todas las escuché un poquito, la vecina, la red, que están ya como en redes de apoyo, que están ya levantando la voz, pero levantando la voz de muchas maneras. Levantar la voz ayer, 8 de marzo, es importantísimo. Sin embargo, creo que está levantando de una manera todavía más fuerte, que es visibilizando las violencias y diciendo lo que cada uno de ustedes siente. En fin, yo creo que hay mucho de qué hablar, pero sí tenemos una gran tarea de quienes estamos en los espacios públicos, que también tenemos una responsabilidad, y creo que aquí hay que dividir las responsabilidades en dos. Yo como persona, y ustedes como jóvenes, veo que tienen una responsabilidad por convicción con el tema. Veo que están en este tema como feministas, luchando por sus derechos y por los derechos de las demás niñas, pero también al mismo tiempo que están luchando por los derechos de las demás niñas y adolescentes, estamos luchando también por los nuestros, por las de las abuelitas, por las de cualquier mujer. Y yo, además de eso, tengo una responsabilidad por la que me pagan, y tengo que cumplirla. Y qué mejor que cumplirla de la mano con estos conocimientos para poder innovar. Aquí entre nos, en Indesol, nos pusimos una, nos dimos una tarea que fue el decir, a ver, todas las contrataciones y todas las personas que lleguen a trabajar con nosotras, que sean las chicas que hacen servicio social, o de jóvenes, transformando el futuro. Entonces tenemos un equipo de jóvenes, de jóvenes, profesionistas, de 24, 25 años, y ha sido un éxito. Porque lo que nos aportan, porque lo que ponen sobre la mesa, son de verdad aprendizajes muy fuertes, con mucha capacidad, y con grandes experiencias vividas. Entonces yo las quiero felicitar, seguramente ustedes estarán el día de mañana, serán las que estarán generando estas políticas públicas, llegarán más temprano de lo que llegamos nosotras, pero, pues, me gustaría acompañarme con ustedes para poder intentar, desde ahorita, con su visión, no con la nuestra, no con la de la abuelita que dice, vámonos con la pancarta, o vámonos, no, o sea, con la campaña. No sé, qué nos podrían decir de cómo puede llegar con estos mensajes tan claros que ustedes nos acaban de dar a todas las jóvenes. Y a todos los jóvenes también. Porque creo que desde ahí tenemos que empezar. Sí, yo creo que ahora en el siguiente panel vamos a ser como muy específicos en cómo nos pueden decir ellas, cómo nos aportan a nosotros de lo que han visto en el tema de las atenciones y las prevenciones, porque déjenme decirles que tenemos ya más de 500 comentarios que facilitan y las aportaciones de nuestras panelistas. Entonces, bueno, Magda, con esto cerramos para que nos cierres este panel y entonces nos vayamos a lo fuerte, es decir, a las atenciones, ¿no? ¿Qué nos van a recomendar y qué nos van a decir y qué tenemos que hacer como servidoras públicos, como servidores públicos para atender y prevenir las violencias. Magda, con esto cerramos este panel. Cuéntanos. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de escucharlas a todas. No te escuchamos bien. No, a ver si... Gracias, Magda. Estamos teniendo un poquito de problema con tu sonido. A ver, no sé si, ojalá en la próxima de tus intervenciones te podamos escuchar porque estuvo tan importante lo que dijiste. Ojalá se pueda escuchar. Creo que nosotros aquí en Zoom te escuchamos más o menos, pero no sé nuestros amigos y amigas de Facebook si pudieron escuchar. Pero bueno, me parece súper importante hablar de cómo ustedes, adolescentes, jóvenes, tienen ya tan comprendido todo este tema de los estereotipos, cómo tienen comprendido todo esto. En verdad, nosotros ni siquiera, ¿no? Nosotros ni siquiera teníamos nada de esto. No sabíamos ni qué era un estereotipo. No sabíamos, ¿no? Ni qué era la diferencia entre sexo ni género. No teníamos ni idea. Entonces, bueno, es increíble que ustedes puedan ya tener esta diferenciación, saber claramente lo que es un acto discriminatorio, saber claramente lo que sí es y lo que no es. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente ronda. Y lo que vamos a hacer es que nos faltan dos, pero como ya nos falta muy poquito tiempo para acabar, me parece muy importante que hablemos y los vamos a unir estos dos paneles. Entonces, vamos a unir estas preguntas que tienen que ver con el tema de la atención a las mujeres que viven violencias, a las niñas y las adolescentes que viven violencias. Es decir, si nos pueden compartir ustedes, nuestras panelistas, es decir, qué han vivido, cómo podríamos mejorar los temas de atención. Es decir, ustedes ya nos hablaron de cómo se viven, es decir, viven, o sea, se viven las violencias. Las niñas y las adolescentes viven violencias, viven violencias en diversos ámbitos, a veces son muy sutiles. En el diálogo pasado me acuerdo, no sé si tú, Dalma, te acuerdas que hablábamos del acoso, este asunto del acoso, los acosos que son tan sutiles desde los de la calle, pero también las violencias que vivimos en el ámbito de lo digital. Es decir, cómo hacemos, qué opinan ustedes o qué conocen, qué saben de cómo se brinda la atención a las víctimas de la violencia. Hablaban muy claramente de que no se le cree a las personas, no a las mujeres y a las niñas que viven violencia. Entonces, para nosotros va a ser muy importante que nos digan qué creen que se necesitaría mejorar, pero sobre todo también cómo tendríamos que prevenir. Fíjense que hay muchas preguntas en Facebook, en nuestro chat, que nos hablan de, nos preguntan cómo hacemos, por ejemplo, para prevenir la violencia en el ámbito escolar, en el ámbito, por ejemplo, preescolar. Por ejemplo, ahorita con el tema de COVID que ha aumentado muchísimo, el tema de las violencias. Entonces, la idea es que ustedes nos puedan compartir. Uno, qué opinan, cómo podemos prevenir las violencias, qué estamos haciendo bien, qué consideran que el gobierno está haciendo bien o qué está haciendo mal en el tema de prevención, cómo podemos mejorar, el tema de la atención, es decir, la atención y las prevenciones. ¿Qué se les ocurre? Y, bueno, pues aquí tenemos ahora sí estas súper especialistas en estos temas, que está con Adim, está Indesol, está y mujeres, son justo quienes están haciendo estas políticas públicas. Entonces, pues adelante. Vamos, ¿cómo ven? Si empezamos ahora por Julieta. ¿Cómo ves, Julieta? ¿Empiezas? Sí. Bueno, yo creo que el cómo tratar estas situaciones, el cómo poder parar, a lo mejor no parar, pero sí que disminuya esto. más que nada, yo creo que sería entre mujeres uniéndose y apoyándose. Y cómo y no sólo hacer o hablar sobre eso, sino invitar a las demás, a las demás mujeres, a las demás adolescentes, en cómo es, en cómo poder hablar sobre esto, en cómo poder tratar de no normalizar esta situación de acoso, de maltrato, tanto en familia como escuela y en la calle. Estaba hablando, creo, una pregunta sobre cómo tratar de lo de las escuelas. Y vaya que es un poco, yo creo que difícil, porque a veces, no muchas veces, los maestros se enteran de estas situaciones. A veces, simplemente pasa la situación, pero muchas veces, como mujer, te callas ante eso. Porque o te da pena o sientes que en algún momento eso va a salir y, bueno, te van a, o vas a sufrir más. Porque si en ese momento, si en ese momento no te gustó la situación y el hecho de que compartieras eso y que después se diga a los demás, se te puede hacer un poco complicado. Entonces, yo creo que tendría que ser más que nada la confianza en que los maestros les tienen que tener a las alumnas, a las docentes que están ahí y a veces eso puede llegar a ser difícil porque hasta los mismos maestros pueden llegar a causar ese tipo de situaciones, ese tipo de contextos, pero muchas veces no se les cree, como estaba hablando, muchas veces no sé, por miedo, simplemente porque no les vayan a creer ante estas situaciones, pues no dicen nada y los maestros siguen haciendo pues de las suyas, y a lo mejor no mi situación, a lo mejor no de mis compañeras que estamos aquí, pero a lo mejor de otras sí, que han pasado por esto, por esas situaciones, pero muchas no, entonces, yo creo que primero sería más que nada hablar entre mujeres, hablar, tener pláticas en las que si a ti te molesta algo que te haya pasado, simplemente tenerle confianza, tenerle esa, y ser abierta ante mujeres para poder, para este tipo de situaciones, también tener la confianza y a veces, pues no, decir, dejar de, saber decir el no ante situaciones que te pongan, si te dicen, sabes que, quiero que hagas eso, tú di no porque no te sientes cómoda, di no porque no te gustan, porque no es lo que te, no es lo que te favorece y hablar sobre eso, no, hablar de este, y de hablar sobre, con adolescentes, niñas, y decirles, que sepan, decir el no ante situaciones que les incomoda y que no les guste, aunque muchas veces esto no es, este, un simple, algo simple como para que salgas de eso, tratar de siempre estar comunicada con alguien para poder, pues parar estas situaciones, parar este problema que sigue creciendo cada día más y, pues sí, seguir este, luchando por eso que siempre hemos tratado de tener, libertad y sentirse cómoda al salir o al estar en cualquier lugar, pero sentirse cómoda y más que nada y ser cómoda y segura al estar sola o con algunas compañeras y aún así sigue siendo algo, pues, un problema, ¿no? Perfecto, Julieta, muchísimas gracias. ¿Cómo ven las demás? Alguien que quiera contar, ¿qué opina, qué siente, qué observa sobre el tema de la atención, de la prevención, acciones muy concretas, alguna pregunta concreta que le quisieran hacer a las servidoras públicas que están aquí? Alguna, algo que les preocupe o que crean que debería de ser, ya no sabía Dalma, Dalma nos había hablado como muy concretamente de algo, también ya por ahí Criseli nos había dicho algo, ¿qué creen ustedes que tendríamos que mejorar, qué creen que tendríamos que hacer? Porque, bueno, no solamente es gobierno, o sea, es gobierno, pero también es la sociedad. Creo que ustedes han dicho algo muy interesante, ¿no? Hablan de sus maestros, ¿no? Hablan de la sociedad, hablan de los otros hombres, hablan de las otras mujeres, creo que es una cuestión muy colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué creen que tenemos que hacer? Uno, primero, las autoridades que tienen que brindar la atención a las que ya lamentablemente han sido víctimas y qué tenemos que hacer para prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres, ¿qué hacemos para que se sientan atendidas, vistas, representadas? ¿Quién va? Dalma, vas. Ay, gracias. Este, pues primero que nada, que como dices, pues es una parte de un conjunto entre gobierno y sociedad, ¿no? Pero creo que principalmente, o sea, empieza todo en la escuela, ¿no? Porque la escuela es donde, pues, pasamos la mayoría del tiempo, bueno, en estos tiempos no, pero principalmente, por ejemplo, para las niñas, este, pues, o bueno, para las niñas y los niños, enseñarles, por ejemplo, porque como hay distintos tipos de violencia, enseñarles a identificar los distintos tipos de violencia. Por ejemplo, algo que es súper común, la violencia sexual contra niñas y niños, este, desde, pues no sé, desde que están muy pequeños, es muy común, empezar a darles como esta educación sexual, que sea, pues, adecuada con su edad y, pues, principal, bueno, aquí en Chihuahua se está queriendo impulsar el PIB parental, que, pues, no sé, una medida que quieren poner los padres para poder decidir qué educación se les da a sus hijos y si se les da o no. Y, pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, que digamos, en una familia conservadora, que digan, no, yo no quiero que mi hijo o mi hija, no, mi hija, reciba educación sexual y, bueno, ¿qué pasa? O sea, tal puede que esa niña, no sé, sufra violencia de parte del tío, del amigo, del papá, o sea, del amigo del papá, este, no sé, puede sufrir violencia o uso sexual por parte de esas personas que me enseñé y, ¿qué pasa con la niña? No va a saber identificarlo porque, pues, jamás le han enseñado que, por ejemplo, si una persona toca sus partes íntimas, está mal, ¿no? o sea, y ese es el, o sea, principalmente, ese es uno de los colegios del fin parental que, bueno, en la colectiva es un tema que estamos tratando porque, pues, como somos niñas y adolescentes estamos conscientes de que necesitamos la educación sexual como parte de la, o sea, la escuela es una de las primeras, no sé, o sea, para que niñas, niños empiecen a saber qué es el sexo, ¿no? y que sepan que, bueno, si una persona le está tocando una parte que no quieren, aunque sea el brazo, está mal, ¿no? o sea, si ella se siente como, no tiene que soportar eso, ¿no? o sea, y como hay violencia, sí, hay millones de tipos de violencia, entonces, en las escuelas se debería, no sé, enseñar, por ejemplo, a las niñas, por ejemplo, que cuando sufren acoso en las calles, pues, o sea, no, bueno, que no está bien el acoso en las calles principalmente, y, pues, no sé, hacer como, o sea, estos, algo que dijo una compañera en el pasado, o sea, como estos protocolos, en, bueno, en un foro anterior, este, pues, o sea, para que las niñas sepan qué hacer, no, o sea, porque muchas veces, o sea, cuando te pasa algo, te quedas así como que no sabes qué hacer, y no sé, o sea, no, no sabes qué hacer y estás en la calle, no sé, o sea, como, te quedas en blanco y todo se te olvida, y, pues, o sea, principalmente, bueno, perdón, me trabo mucho, decirle a las niñas que no tienen que soportar eso y a los niños, pues, que no tienen que hacer eso, ¿no? porque, pues, no es solo de las niñas, o sea, y también capacitar, por decirlo de una forma, a los padres y a las madres, de que, pues, si sus hijos o sus hijas les dicen que les pasó algo, este, lo tomen con la seriedad, o sea, de que la niña o el niño les da, ¿no? No tienen por qué dudar de la veracidad, y, pues, sí, o sea, y así como, pues, en algún tiempo estos niños y estos niños se van a convertir en adultos y en adultas y, pues, sí, ¿no? O sea, entonces, ay, perdón, pues, ya van a ser adultos y adultas preparadas, ¿no? O sea, y así, tarde o temprano, pues, va a cambiar, ¿no? Esperemos que cambie y que mínimo las niñas y los niños sepan, bueno, o sea, las niñas sepan cómo actuar principalmente y, bueno, esa es la parte, no sé, como de la sociedad y también el gobierno principalmente si una niña quiere, por ejemplo, en el caso que un te quiera hacer una denuncia que se le crea, que proceda y que no se doy de la veracidad porque, o sea, porque si una niña va a denunciar es porque pasó algo, no porque quiera llamar la atención, como muchas veces se dice, y porque, pues, una niña no tiene la necesidad de llamar la atención a una fiscalía, ¿no? o sea, y es como, y, bueno, o sea, y también, por ejemplo, lo que decía el crimen parental, no aceptar estas iniciativas porque, pues, no sé, ya en Chihuahua la educación sexual es muy poca, es muy baja y, pues, más que simplemente el crimen parental, entonces, estaríamos dejando una puerta abierta a todos estos abusos sexuales y a todos esta violencia que se vive, pues, en la infancia, ¿no? Y, pues, sí, o sea, segundo, este, bueno, esto de no aceptar estas iniciativas como el crimen parental y, pues, no sé, ser como más abiertos a, pues, no sé, como estos foros, o sea, que se den más a menudo sobre la violencia y creo que esto sería, no sé si me, voy a explicar bien, este, me trabo mucho, disculpe. No, Dalba, lo haces perfecto, te explicas perfectamente, de hablar algo tan complejo como el pin parental que seguramente mucha gente que no nos está escuchando, a lo mejor no lo ha escuchado, pónganse a investigar, métanse a la página de Dalma que nos cuenta al final en donde las pueden ver para que sepan qué es el pin parental y me parece extraordinario lo que hablaste sobre el tema de, de que, de este hashtag que ustedes tienen, yo le creo a la niña, me parece increíble, ninguna niña tiene necesidad de estar llamando la atención, las niñas no necesitan estar haciendo estas cosas, hay que creerle a la niña. Azul, cuéntanos, tú querías participar, ¿qué opinas? de que vivimos y nosotras somos mucho más que eso, entonces, sí, creo que me trabé un poco. Tu imagen se trabó, pero te escuchamos. Creo que me trabé un poco. Sí, pero te escuchamos, Azul. Ah, ok. O sea, tu imagen se trabó, pero te escuchamos a ti. Bueno, esperemos que no me trabé otra vez, pero, oh, ¿en qué estaba? Nos decías que no te marca, o sea, que es algo que no nos puede marcar. Y a veces entiendo que el contexto, que tu familia, que tu escuela, no puedes contar con ella, entonces, si hay alguna niña escuchándonos que sea víctima, yo quisiera decirle que, que eso no la define, que lo que sufriste no eres tú, lo que somos nosotras es nuestros sueños, lo que quieres ser de grande, ¿no? Otra, otra cosa que me quedé pensada, idea de la justicia, ¿no? Con, con participaciones que he escuchado hasta ahorita, y porque, a mí, yo tengo mucho conflicto con el sistema penal, obviamente, entonces, esta forma de pensar la justicia hasta las instancias de la cárcel, para mí es muy compleja, y yo creo que para una niña no es justicia que su agresor vaya a la cárcel. Yo creo que la justicia se da desde que se reparten las responsabilidades, ¿no? Desde ver quién se queda con la culpa, quién se queda con el miedo, quién se queda con la lástima de los demás. Entonces, yo creo que una medida importante es la que se debería hacer en las escuelas, que estas campañas son muy nuevas, pero son de detén el abuso, denuncia a tu acosador, pero además de eso, ya de ser Reconstruyete, ¿no? Iniciativas para la reconstrucción, para vivir con eso, porque nos damos cuenta de que fuimos violentadas, nos damos cuenta de que tenemos agresores, de que nuestros maestros, amigos, lo que sea, pero no se ve qué hacer con esa información, ¿no? No me imagino una niña, yo tengo una hermana de 13 años, entonces, si abrirse, creo que las campañas no deberían de ser solamente orientadas, sino que incluso si no quieres denunciar, incluso si quieres quedarte con esa situación, con esa experiencia, si no quieres seguir siendo victimizada, sepas cómo reconstruirte, ¿no? Eso es para mí fundamental y lo digo mucho desde mi experiencia, lo digo mucho desde mis amigas, creo que el trabajo individual es fundamental, tener los recursos, la escritura, el arte, la terapia, por supuesto, y los espacios colectivos. Híjole, Azul, ojalá muchísima gente tuviera, y muchísimos adultos tuvieran la claridad que tú tienes, o sea, qué más contundente que eso. Oigan, fíjense que nos quedan 10 minutos para cerrar el diálogo y nos faltan varias, entonces les pediría a nuestras panelistas que nos faltan, si pueden ser como bien concretitas, ¿no? Porque, ¿qué creen? Nos faltan 10 minutos, yo por mí me quedaba aquí toda la tarde hablando con ustedes, pero nos faltan, ¿no? Nos faltan 10 minutitos. Crisely, cuéntanos. Bueno, creo que muchas se enfocaron en cuanto a la prevención y estoy totalmente de acuerdo en que se deben de dar talleres, se deben de dar pláticas, pero también una parte muy fundamental en esta es la atención hacia las víctimas, ok. Sabemos que la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas existe, pero ahora, ¿qué vas a hacer? Y creo que los maestros y las maestras tenemos, bueno, tienen un gran labor en cuanto a la atención a las víctimas, ¿no? Porque muchas veces este abuso viene desde casa y no sabes a quién contárselo, no tienes un lugar seguro al cual acudir, entonces los maestros tienen un gran labor para hacer, para que escuchen a las víctimas, para que escuchen a las niñas, para que puedan hacer algo. creo que la capacitación docente también viene de la mano de la prevención, saber que los docentes tienen esa capacitación de conocer protocolos a la atención a la violencia, entonces creo que es fundamental que los docentes tomen su papel como cuidadores, tomen su papel como guías para atender la violencia hacia las niñas específicamente, que sea, no sé, se me ocurra a lo mejor en las escuelas un departamento específico cuando alguien quiere denunciar algo, ¿no? Por ejemplo, una como niña ¿dónde vas? ¿con quién hablas? ¿qué le dices? Entonces, creo que es muy importante tener un departamento dentro de las escuelas en el cual muchas se puedan acercar, muchas puedan hablar, muchas, y que no caigan en esa revictimización, ¿no? Entonces, como bien lo han dicho, no les creen, minimizan sus asuntos, entonces creo que es fundamental hacer un departamento dentro de las escuelas para que las víctimas tengan voz y puedan hablar. Así es, Crisoli, me parece muy importante, quiero que sepan que como no nos da el tiempo, se está poniendo en el chat del Facebook, se van a poner todo lo que son las líneas de ayuda, sé que varios están teniendo preguntas, decirles que pueden ya comunicarse también al 911 para reportar cualquier tipo de violencia, ya existe un protocolo nacional de coordinación para la protección de víctimas, de niñas y niñas víctimas de violencia, en el que todas las instituciones que están aquí y otras se coordinaron para atender las violencias contra niños, niñas y adolescentes, cualquier tipo de violencia puede ya ser reportada a través del 911 y van a darle una coordinada por las instituciones por lo que estamos trabajando y se están trabajando en las dependencias, también se pueden meter a las páginas de las instituciones que estuvimos hoy, en la Secretaría del CIPINA y mucha información sobre esto que decías tú, Criseli. Esmeralda, cuéntanos para que vayamos cerrando, por favor, porque ya nos queda muy poquito tiempo, qué pena me da con ustedes, en verdad. Bueno, pues yo voy a hablar desde mi punto de vista, desde la primaria hasta terminé de mi preparatoria y me han tocado casos muy, 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 muy feos. En todo un caso, no voy a mencionar nombres, que de un abuso, ¿no? Y nosotros, como éramos de primer año, no nos creyeron, incluso todos los chavos, todas las niñas, dijimos lo mismo y ninguna persona nos creyó, ¿no? Ni directores, ni maestros, incluso había maestras jóvenes que con imaginación o que incluso le preguntaron a los chavos y ellos negaron todo. Y pues yo tuve el valor de contar con mi mamá hace apenas unos sete años, lo que me pasó en la primaria y en la secundaria tenía una maestra que, gracias a Dios, estaba ahí, que ella nos hablaba de los derechos que tenemos las mujeres, pero había maestros que se oponían a ellas, y pues yo pienso que pues nosotros, bueno, la Secretaría, ¿no?, de Educación, debe de tener así como, no sé, una de las participantes dijo que hay un día de haber un lugar para que la adolescente, la niña, la estudiante, este, vaya y pida ayuda, que se sienta en confianza, que sepa que va a estar bien y van a apoyar siempre. Yo creo que eso sería la manera en que las escuelas ayudarían muy, mucho a los estudiantes en apoyarlos en ese tipo de cuestiones y pues en la cuestión de pues, fuera de la escuela así como papás, así como dijeron apenas que los papás nos crean siempre que las, pues nosotros, bueno, las niñas no tienen la atención como lo habían dicho apenas, que no, no llamamos la atención porque sí las autoridades creyeran en la veracidad de las palabras de una niña porque hay una frase o no sé que dice que es niña y los borrachos le dicen verdad y pues no tienen por qué mentirle y menos de mentir a un lugar se supone que es este de gobierno o así que ya de punto ocho años un adolescente yendo a mentir a un lugar se supone que es de poder, ¿no? Yo creo que en la parte escolar y en la parte pues de familia y fuera en cosas legales que pues siempre nos creyeran, ¿no? y saber una investigación lo más pronto posible. Muy bien, Esmeralda. Creo que hay una coincidencia, ¿no? Hacia dónde va todo, la escuela, como ese centro, ¿no? Ese centro tan importante donde podemos acceder y prevenir las violencias. Entonces, vamos a cerrar con nuestras panelistas. Guadalupe, ¿qué opinas sobre esto y qué nos propones en estos temas y qué nos preguntas también sobre la prevención y la atención de las violencias? Sí, bueno, en mi opinión, si hablamos de las instituciones encargadas de garantizar la atención a las diferentes violencias que viven las niñas y adolescentes, yo considero que una de las acciones que debería hacer es el compromiso como institución de brindar el apoyo necesario para combatir la violencia. El compromiso de fortalecer el empoderamiento de las mujeres para reducir los efectos de la inseguridad que muchas veces lleva a la discriminación y a la violencia contra las niñas y adolescentes mujeres. la importancia de esta acción es la socialización, es la educación, en la creación y en la creación de capacidades, en la detención y en el fomento de los conocimientos y también en las medidas que pueden garantizar el respeto a la dignidad humana en todo momento y en todas circunstancias. Ahora, si hablamos de la prevencia, yo considero que eso para la preeradicación de la violencia contra la niña y la adolescente mujer sigue todas y todos como sociedad. Las acciones que ayudan a prevenir la violencia yo considero que deben comenzar desde casa, desde educando a los niños a que deben respetar a las niñas y a las adolescentes y a las niñas a aprender a identificar situaciones de violencia porque sabemos que las niñas que presenten cualquier tipo de situación en ocasiones tienden a considerarlo como algo normal incluso aceptable. También considero que el gobierno debe realizar acciones para la prevención y la violencia que van desde el aumentar la conciencia pública y la movilización social para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y para permitir a las mujeres y niñas que son víctimas de violencia romper el silencio y buscar justicia y apoyo. También sería adoptar y cumplir las leyes para romper por fin la impunidad juzgar a los culpables de violencia hacia adolescentes y otorgar las reparaciones y soluciones a las mujeres que han sufrido estas víctimas que fueron víctimas. También hacer que la justicia sea accesible para las niñas y adolescentes en invertir en la igualdad de género y el edito de las mujeres y también el trabajar para en tanto que defensores del cambio para poder poner fin a la violencia en contra de las niñas y adolescentes y garantizar que el sistema educativo empodere a las niñas de modo de transformar y establecer relaciones de género basadas en la armonía el respeto mutuo y la no violencia. Muchas gracias. Gracias Guadalupe. Creo que tus propuestas son como muy concretas muy específicas y bueno se nos acabó el tiempo pero minutitos más nos están dando diez minutitos para que puedan Erika, Marian y Magda tres minutitos responder como muy claramente creo que sería muy importante que ustedes les respondieran como claramente dónde qué están haciendo desde dónde y no pueden ellas o sea y todas las demás niñas y niños que están escuchando niñas, adolescentes, padres que te están pidiendo ayuda ¿no? ¿qué nos tiene que decir desde sus instituciones? Por favor. Empezamos Magda vamos ahora contigo. Gracias pues agradezco mucho la oportunidad porque he aprendido mucho de todas me parece que han tocado puntos súper importantes desde mujeres estamos muy comprometidas trabajando con la Secretaría de Educación Pública sobre todo en el tema de contenidos de transformar toda esta transformación cultural de la que les hablaba de erradicar estereotipos en los contenidos de la Secretaría y de también de trabajar en mejores formas de convivencia tanto con los niños como con las niñas y también estamos llevando a cabo otras acciones de capacitación a todo el funcionariado que tiene que ver con los primeros respondientes con el funcionariado que tiene que ver a quienes se le puede pedir ayuda hemos hecho capacitaciones con el 911 y pues vamos a tomar muy en cuenta todas las estos consejos y estas recomendaciones y estas experiencias que nos están compartiendo creo que es muy valiente de su parte y creo que es una visión muy acertada estas voces de las chicas y las jóvenes que se están volviendo actoras de cambio muchas gracias por compartir gracias Magda Marian como no bueno pues nosotros tenemos primero que nada pongo a su disposición el mapa un mapa que hicimos georreferenciando todos los espacios que hay de atención para las mujeres a los niños y los adultos del país donde pueden llegar prácticamente hasta el municipio hay desde los espacios de Sipina de DIF hasta los espacios de PIMEP en Indesol de manera concreta trabajamos de la mano con las organizaciones de la sociedad civil y con las instancias de las mujeres en los estados en el caso de solicitar o de necesitar algún refugio que ustedes sepan que alguien necesita una protección inmediata pueden contactarse ahí encuentran los datos de cada uno de los refugios en las entidades federativas o pueden contactarse directamente con nosotras y las canalizamos al refugio que sea necesario pero además tenemos centros de atención y profesionalización estos espacios de PIMEP trabajamos de la mano con cada entidad federativa por eso cuando las escucho ustedes veo un poquito las violencias de todo el estado pero las escucho ustedes con una visión mucho más novedosa y a mí me gustaría que estas acciones de progresión podamos acercarlas a los grupos que ustedes nos digan a las jóvenes que ustedes conozcan o que tengan interés incluso a sus escuelas que sepan que hay centros de atención que están dispuestas a apoyarlas a ustedes a tu compañera yo ahorita terminando les paso Yuri mi contacto para que a las dos chicas que dijeron que tienen compañeras o personas que no les creyeron nosotras sí les creemos siempre les creemos y vamos y si alguien de nuestros equipos o de nuestros programas porque todo pasa en esta vida no cree pues también avísenos porque tenemos que creer por eso estamos caminando por eso estamos luchando pero a mí me parece importante un tema que pusieron en la mesa ahorita y que el tema de la víctima de esta palabra que de verdad nos tenemos que sentar a discutir porque lo que ustedes dicen y ustedes como jóvenes es muy importante ¿por qué quedarte con esa etiqueta o con esa gorra que además vino alguien más y te la puso? entonces me encanta escucharlas y podemos con Erika habíamos estado hablando pero ahorita hay un día un discurso a nivel internacional con Argentina con Uruguay de cuándo eres víctima cuándo eres sobreviviente y alguien decía no, no somos víctimas ni sobrevivientes somos personas punto cuando sales de la situación de violencia eres una persona como cualquier otra con derechos pero esas somos las que ya ya caminamos ya rodamos chicas ustedes están empezando a rodar tienen una vida por delante y me pareció sensacional escuchar este tema de por qué quedarnos con esa situación de víctimas entonces mucha tarea muchísima tarea por hacer estos centros de atención y esto que de manera concreta hacemos y que se ha logrado gracias a la vinculación no es ningún éxito de nosotros digamos es una vinculación entre todas es generar redes como lo que ustedes están haciendo y las redes con las jóvenes pues creo que qué mejor que fortalecerlas entonces al final de verdad quiero dejarles los datos para que se puedan fortalecer e incluso visibilizar qué pena que ya pasaron que tenemos muy poquitas mesas del país déjenme ver si hay algunas de esos estados porque Yuri me lo dejó de tarea el que haya jóvenes que han estado sentadas en esas mesas para poder tener esta visión no la visión del papel o de las violencias que estamos viviendo o que ya vivimos o que nos contaron alguien que vivieron sino el cómo ustedes en la actualidad en esta nueva normalidad y no me refiero a la del COVID sino a la de la la tecnología de la comunicación a todo que es diferente cómo estamos viendo esas violencias que ahorita no lo dejaron claro cómo las están sintiendo y de manera conjunta mejorar estos servicios que ahí están ahí están en la página indesol.gov.mx y pueden encontrar 454 centros de atención a nivel nacional 61 refugios y otros 34 centros de atención de refugios gracias chicas por el aprendizaje María muchísimas gracias y claro que te tomamos la palabra para pasar toda esta información que es súper valiosa todo el trabajo que se hace a través de los programas Erika contigo cerramos muchas gracias y muchas gracias a ustedes por compartir sus palabras sus conocimientos y sus saberes cuando todavía se ven muy chavas pero tienen mucho conocimiento ya yo quisiera hacer tres puntos muy concretos uno un punto sobre el pin parental me parece que el pin parental es algo que no debemos descuidar y que nos habla más del miedo que tienen los padres que de de una política pública que deberíamos de apoyar cuando alguien nos habla del pin parental creo que tenemos que intentar entender cuál es su miedo y los padres y las madres tenemos muchos miedos cuando se refieren a nuestros hijos entonces creo que también hay que entenderlo desde esa visión para que les podamos explicar que esto es absolutamente innecesario y que el conocimiento es poder y que justamente el pin parental prevendría que las niñas supieran muchas cosas que deben de saber por ejemplo el nombre adecuado de sus partes íntimas es parece una cosa muy simple pero no lo es y si quisiera enfatizar porque esta es una parte que más habla de miedos que de conocimiento y el conocimiento nos puede a ver ahora sí ahora sí no sé perdón el internet falla ahora me están escuchando me escucharon algo o no me escuchaban absolutamente nada escuchamos hasta lo del miedo de los padres al pin parental de acuerdo voy a cerrar gracias azul por la reflexión tenemos que quitar el énfasis en la sanción tenemos que hacer un énfasis en la reconstrucción en la resiliencia en lo que sí podemos hacer no nos dejemos ir al lado oscuro de la luna y finalmente el tema de a quién acudir yo creo que este tema de las redes de mujeres va a ser muy importante ha sido muy importante históricamente será muy importante pero también cada día hay más ventanas a dónde acudir en los estados y el mapa que tienen en indesol es una pieza clave para conocerlo entonces es un proceso que nos está llevando el gobierno es parte de la sociedad entonces nosotros como gobierno estamos atendiendo las necesidades que ustedes nos están diciendo muchas gracias tenía que ser corto entonces ahí me quedo muchas gracias a las tres ya saben bueno tienen ya los nombres de Erika Erika Troncoso María González de Magda ahí las tienen a las tres en estas instituciones nos tienen a nosotros en la Secretaría Ejecutiva del SIPINA para cualquier duda para seguir trabajando estos temas que sepan todos quienes nos escuchan gracias por haber estado con nosotros hasta este momento que sepan que se están haciendo estos diálogos intergeneracionales para hablar sobre la erradicación de las violencias contra las niñas de las adolescentes prácticamente en todo el país se están replicando entonces para que los sigan vean ahora en nuestra página todo lo que se está haciendo porque vamos a escuchar a chicas y a adolescentes de todos los estados no los dejen de seguir agradecerles a todas ustedes sus participaciones han sido valiosísimas sus contribuciones quisiéramos tener muchísimo más tiempo para tener esta escucha tan activa porque seguimos aprendiendo no paramos de aprender de ustedes y pues bueno con esto cerramos gracias por esta tarde increíble gracias por permitirnos hacer lo que hacemos gracias por por seguir teniendo esta esperanza por esta por esto decir siempre decir decimos que es que es maravilloso tener adolescentes y niñas no este feministas es decir no que se van a convertir en feministas no que se van a convertir en las que van a hacer el cambio ya son las que están con nosotras no de la mano están con nosotras y más bien nosotras estamos con ustedes entonces pues bueno pues sigamos de la mano no porque lo estamos haciendo en conjunto no lo estamos haciendo separadas ahí vamos en conjunto gracias a todos los que estuvieron a todas las que estuvieron con nosotros un aplauso y pues listo hasta el próximo diálogo pues buena tarde y nos vemos pronto linda tarde bye bye listo ya nada más están ustedes y ya nos está transmitiendo en facebook bravo felicidades bravo felicidades hicieron un gran trabajo oigan qué temotras nos pusieron de tarea el acceso a la justicia el derecho a decidir en todos los sentidos no nada más no nada más como el derecho a la vida sino el derecho a decidir si quiero denunciar o no quiero denunciar si solamente quiero ser atendida si quiero de verdad qué temotras nos dejaron de tarea el pin parental bueno Ericka con el miedo pero también con la posesión ¿no? es un tema y que ustedes lo dejaron muy claro sin decirlo el tema del pin parental es un tema de posesión también es un tema de posesión pero los padres y las madres están espantadas están asustados y también de responsabilidad de garantizar los derechos de todas las personas de todas las niñas ¿no? sí pero eso tú lo dices a un papá y te va a decir no a mí no me interesa el derecho de las niñas yo quiero proteger a mi hija sí pero aquí hay niñas menores de edad y bueno creo que tenemos voz y tienen voz ustedes o sea la tuvimos en nuestro momento a nosotros ni que nos escucharan yo soy como tres generaciones después de mí aquí vemos varias generaciones empezando por la mía pero ustedes chicas o sea ya en este momento ya están siendo escuchadas ¿no? oigan pues de verdad les agradecemos muchísimo Erika Marían Magda de verdad muchas gracias por su escucha activa como autoridades de verdad es muy difícil encontrar autoridades que se sienten así como ustedes lo hicieron escuchar y chicas de verdad fue un placer que estuvieran acá con nosotras les queremos invitar a que nos digan en una palabra cómo se van en esta tarde para nosotras fue delicioso pero queremos saber cómo se están yendo ¿quién quiere? yo creo que me tengo que ir a otra pero quiero decirles a las chicas que me llenan de esperanza justamente porque también en mi generación era muy difícil que las personas de mi edad cuando yo tenía 20 años reconocieran que eran feministas porque simplemente no se identificaban ni sentían que ya habían logrado todos los derechos y que saberlas a ustedes como feministas y estar actuando horroramente tejiendo redes entre ustedes creo que nos da muchas luces sobre lo que vamos a lograr las mujeres y en la agenda de las mujeres para todas las demás muchas gracias a todas gracias Magda gracias a todos me llaman y gracias a todos